Ahora que mencionabas las primeras veces que estabas cantando, un poco pensaba, por ejemplo, en algo que llamaba mucho la atención a todos, es por ejemplo tu manera de bailar la salsa sobre todo, ¿no? Entonces pienso que, o recuerdo que tú no hayas tenido mucha influencia de música latina propiamente, entonces ¿cómo fue que aprendiste a bailar salsa? ¿Te enseñaron o fue lo que fluyó? Porque realmente era muy, o sea, es muy llamativo tu estilo de baile y llama mucho la atención cómo bailas la salsa en general. ¿Te defino? ¿Cómo fue eso? Termina, termina. No, sigue, sigue, ¿cómo fue que aprendiste? ¿Llegaste a alguna clase o fue algo que fluyó? Honestamente, hermano, yo no pienso que yo bailo salsa de una manera, porque, you know, salsa es una forma de bailar que tiene un flow que es casi como artes marciales, ¿me entiendes? Y para decir que tú eres un, you know, un karateka buena, tienes que tener años ahí, haciéndolo así, tiene los varios grados. Yo no tuve totalmente, por ejemplo, años en clase aprendiendo salsa, ¿me entiendes? Lo saqué parte de esta persona, de María Torres, te digo, un impacto muy fuerte. Cuando formemos grupo, terminemos el disco, quedemos en Broadway, fuimos a Broadway Dance Center en 57th Street, New York, donde María Torres y otros bailarines conocidos, tiene su, eso es varios lugares, ¿cómo se dice? Era casi como un mecca, you know, no sé si ellos piensan de eso, pero para mí era un lugar donde yo vi muchos bailadores y gente que trabajan en baile, coreógrafos. Y ella fue encargado de hacer el show, de organizar todo el baile para el primer gira de DLG promocional en Puerto Rico, ¿me entiendes? Cuando morirá, y el disco, el tiempo del disco era solamente 37 minutos, no era casi como una hora, la presentación era más, era corto, y no había un montón de éxitos, ¿me entiendes? Los éxitos se ayudan, que la gente no se sienta ahí morrido. Estabas comentando acerca de cuando se preparaban para el baile. Sí, entonces, María Torres fue oficialmente, ¿me entiendes? Y hay algunos otros maestras que son bailadores, que son coreógrafos de salsa, dos otros hombres, pero me olvidé los nombres ahora mismo, pero María Torres fue ella que yo pasé lo más tiempo con ella, fue la primera vez para mí, que yo siempre, recuerdas que yo crecí viendo a Michael Jackson siendo su cosa, a mí me recuerdo, the behind the scenes del video de Thriller, él trabajando con, with his choreographer at the time, so para mí era, wow, yo tengo algo un poquito similar, esto está pasando para mí, so cuando ella me hablaba, yo trataba de, yo estaba en la iglesia, mi propia iglesia, en una manera, o nuestro iglesia, porque no estaba ahí solo, y no era solamente mío, so yo estaba aprendiendo de ella, y a mí me recuerdo, ella me dijo a mí muchas cosas, y también estaba diciendo cosas a James y a Fragancia, a los otros tres bailarinas que estaban con nosotros en ese momento, pero el primer que yo tengo en grabado, ella estaba hablando de mi manera de caminar o de parar, una cosa que te absorbes, no sé si eso es el propio palabra, pero cuando es del ghetto, hay una manera que se caminan y se separan, es casi como los boxeadores, se dicen que es boxeador, con su espalda rondeado, y eso como yo siempre paraba, porque eso eran mis influencias, ninguno de los caballeros que yo conocía, andaba con el pecho bien, como military, eso es otra cosa, ¿me entiendes? So ella me dijo, mira Huey, cuando tú caminas, estás en tarifa, bad posture, good posture, bad posture, good posture, chest up, shoulders back, so yo tengo eso grabado, y esos consejos, y un día voy a formarlo y subirlo a mi channel, cuando es el propio momento, ¿me entiendes? Pero eso fue una de las cosas, pero sinceramente hermano, cuando yo entré a la orquesta de la India, eso fue más tiempo de libre, sin dirección, en una manera, yo estaba viendo mucha gente bailando, los coristas haciendo esos movimientos ahí en tarima, y es la verdad, ¿qué carajo es eso? A mí me fascina, porque se parece como conga con su pie, a veces, alguno de los movimientos de los bailadores, específicamente cuando te ves tres, haciendo la misma cosa, moviendo, y todo está, I'm like, Dios mío, eso es algo, eso es boricua, o yo pensaba que todo eso era boricua solamente, ¿me entiendes? Era una fusión de varias cosas, pero para mí, wow, esto es algo, ese footwork, es tan distinto de matemática, de nuevo, matemática, y a mí te cae bien, me influí, quiero utilizarlo en lo que yo quiero hacer con la influencia que yo veía el King haciendo, con las influencias de eso, pero hermano, todavía no puedo decir que yo bailo salsa, porque a la gente que me conocen, ellos saben la verdad, que yo, si yo trato de bailar con mi mujer, yo no entiendo un montón de esos movimientos y todo eso, a mí no, va a ser un fracaso, ¿me entiendes? porque estoy más acostumbrado de bailar solo, ¿no? So, eso es como, fue largo, pero tuve que dar un poquito de información que podemos utilizar en el futuro.